Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo juego de Pokémon para GDA Pero antes de empezar me gustaría que apoyaseis con un pedazo de like y le dieseis por aquí abajo al botón de suscribirse Y bueno pues hoy estamos en Pokémon Side Y si, ha salido hace tan solo unos días la fase final del juego Con lo cual quiere decir que está completo al 100% Bien, así que mientras vamos haciendo la review voy a ir comentando cositas muy importantes Así que vamos allá Y bueno pues este juego se basa en el, es una especie de continuación de Pokémon Sombras de Almia Que básicamente es un juego Pokémon Ranger que salió en 2008 Así que nos dicen que recomiendan que juguemos primero a ese y después continúan este Yo ese juego lo dejé a medias casi al final Pero a lo mejor hacía de esto más de 10 años No sé ni hablar, no sé por qué Pero bueno vamos a ir comentando Vais a flipar muchísimo con lo gráfico que tiene Porque incluye todo, nueva historia, nueva región Y también vais a ver una región que ya lo ha dicho ahí Una región secundaria que la vais a ver cuando concluyáis la parte principal del juego Y si, vais a viajar a la mitad también de la región de Hoenn Así que eso va a estar muy pero que muy bien Vamos a viajar por Kolen y Hoenn Así que ya sabéis que podéis apoyar con un pedazo de like Y posiblemente haya cositas importantes ¿Qué es eso? Pues básicamente que voy a hacer una encuesta en el canal para la siguiente serie Hemos terminado ya Pokémon Let's Go Creo que la voy a dar por finalizada Porque la cueva de Mewtwo no se me abre Así que lo que vamos a hacer es empezar nueva serie Y no sé si empezar alguna en español O alguna en inglés La verdad es que me da un poco igual Así que bueno, ya sabéis que vosotros vais a elegir Y es vuestra elección Y yo voy a poner la encuesta pues si no es hoy, mañana Así que estar atentos al canal Y votar en esa encuesta en el apartado comunidad Vale, pues empezamos Como veis es flipante Es que no dices son gráficos de Nintendo DS No, pero es que son gráficos de Nintendo DS los últimos que sacaron ¿Y cuáles son los últimos que sacaron? Pues los de Pokémon Blanco y Negro 2 Que eran flipantes, era ya lo máximo Era casi ya 3D Y entonces aquí incluso son mejores Entonces son prácticamente igual Así que ya sabéis que tenéis que fliparlo Es que lo vais a flipar Ahora cuando salgamos a la calle Si no habéis visto nada de este juego Es que es para flipar Mucha gente seguro que se confunde con un fangame Pero los fangames no tienen ni estos gráficos Ni a la ventana de Asomers Y como podéis comprobar nos está hablando demasiado Sobre la región de Hoenn Así que muy pronto vais a descubrir Más cositas interesantes Ya te van avanzando Que vais a poder viajar por la parte West Creo que es este Creo que es la parte esta De la parte final Es decir Por donde está Pueblo Alborada Y demás Es esa parte Así que Vamos a poder viajar por ahí Pero bueno Tampoco sé la distribución exacta Solo sé que han puesto como la mitad O un extremo El extremo izquierdo de Hoenn Es lo que han puesto O la parte izquierda Vamos a salir Como veis está todo En el post oficial Lo encontraréis todo abajo En el post oficial Y ahí pues os va a indicar Tiene 4 bugs Tiene 4 bugs Uno de ellos Me acuerdo que lo he revisado Y es que no se puede usar a Riolu Si os conseguís un Riolu No usadlo porque se buguea Así que ese es el más importante Después hay alguno más así Pero no son tan importantes Pero como he dicho Siempre es muy importante Antes de pues decir Esto no vale Esto no sé qué Pues echarle un vistazo al post oficial Si no sabéis inglés Pues lo traducís Pero tampoco es tan complicado El nivel de inglés aquí Me da cuenta un poco Hacer las series Porque mi nivel de inglés Pues es un poquito malo Porque sé algunas palabras Pero otras no Porque por ejemplo Amazon no sé lo que es Yo Yo puedo manejar Tu cambio del destino Y puedo ver el futuro Me estoy inspirando Bueno más o menos Entiendo lo que hice Pero la traducción exacta Pues obviamente No la voy a dar Entonces Eso es lo que no me gusta a mí Pues hacer Eso es lo que no me gusta Por eso a lo mejor La serie me dice Bueno sabes inglés Alguien puede hacer críticas Y lleva toda la razón del mundo Vale Vamos a continuar Y vamos aquí al laboratorio Os quiero comentar Que tiene dos regiones Tiene gráficos de Nintendo DS Pero súper avanzados Y también contiene mega evoluciones Pero esto al 100% no lo sé Porque en diferentes post Y en la beta Si había mega evoluciones Pero después en la parte final En el post oficial No he encontrado nada Entonces No estoy al 100% seguro Si hay mega evoluciones Creo que sí Creo que sí Pero no estoy seguro del todo Entonces Eso tenerlo en cuenta Investigar vosotros Yo de momento He puesto que sí De mega evoluciones Pero es que Como he dicho Que no lo sé Yo creo que sí Como he dicho Creo que sí Pero no No doy nada asegurado Habéis visto Los gráficos son flipantes A ver si nos dejan continuar Por aquí Ruta número 10 Vale Nos dejan continuar Y se ha hecho como de noche No sé si esto tiene que ver Algo el horario o no Pero se ven como más oscuros O que este pueblo Es así oscuro Pero yo lo veo así Más oscurillo Vale Vamos a ir aquí Vamos a hablar con la gente Vale Nos vamos de aquí No nos dice nada interesante Vamos a continuar No sé si habrá que hablar Con nuestra madre O habrá que seguir investigando Yo creo que hay que seguir Investigando un poco más Tengo que pedir ayuda Primero al profesor Primero al profesor Si tenemos que pedir ayuda Primero al profesor Entonces lo que hay que hacer Es hablar con él Pero O tenemos que ir al bosque Que también es otra opción Vamos a ir aquí al bosque Ya que el profesor No nos ha dejado entrar Seguramente aquí Encontremos a alguien O un Pokémon Aquí lo tenemos O Spellberry Así que Perfecto Esto es lo que el profesor Estaba buscando Y aquí tenemos Un Sceptile Y se va Ha salido del árbol Como veis Los servers son muy grandes Son muy grandes Están bien hechos Están Están bien compensados Junto con el personaje No es que sean Igual de altos Vale Perfecto Hemos conseguido el objeto Y ahora ya si que vamos A ver al profesor Y a ver que nos dice Me gustaría ver Partes Externas del pueblo Antes de que nos dé Pues a Antes de terminar la review Porque no es exactamente Lo que enseñé En la versión anterior Vale Tenemos aquí un Fennekin No queremos A Fennekin Vamos a poner Esto es un poco raro No se si será un Bug O se puede cambiar Después el marco Vamos a poner Fast Y vamos a poner El tipo Este por ejemplo A ver si esto cambia No Puede que sea algún Bug O algo de ese estilo Pero bueno Tampoco nos importa demasiado Fennekin No Un Osawat No Turting No Vale pues Hay Pokémon De diferentes regiones Vamos a pillar a Turting Ya que Torterra Es mi Bueno Mi evolución De un inicial Final O evolución final De un inicial Favorita Y le vamos a pillar Así que vamos A quedarnos con él Nos da Pokéball Así que de lujo Ahora supuestamente Pues habrá que continuar Hacia la parte Izquierda No se si tenemos Algún compañero O algo Pero nosotros No hemos puesto Nombre a ningún compañero Así que Aquí nos lo está dando todo Yo creo que no Vamos a A tener que ver Más cosas Otras cosas O cosas diferentes Vale salimos Y vamos a continuar Perfecto No se si habrá que ir A la casa Ahora o no Por el bosque Si yo creo que está todo visto Aquí no se puede continuar Porque hierba alta Así que supongo Que primero Habrá que ir a nuestra casa Despedirnos Y ya después Continuar Hacia Hacia la ruta nueva Vale Nos cura Y no nos dice nada Entonces tampoco Parece ser que es muy importante Vale A ver si nos da las zapatillas Vale Aquí las tenemos Y vamos a ver Esta ruta número uno La música es entera De De Pokémon X e Y Y de Pokémon Blanco y Negro Y aquí tenemos Un Stanley Que podemos Incluso Capturarlo Bueno No es necesario Porque No es necesario La verdad No Esto no es la serie De momento Así que no es necesario La naturaleza La naturaleza Transmite como calma Es hermosa Maravillosa O me encanta Beautiful Continuamos Ahí está Cuidado eh Aquí se nos ha quitado vida Y aquí seguramente Habrá que entrar Ese bosque Así que vamos a ver Que hay en el bosque Butter Forest Un bosque Típico ¿No? Si Un bosque típico Y no llevamos Un Pokémon Indicado Pues para Para continuar En el bosque este La verdad Pero que no lo llevamos Por aquí Por el sur No Necesitamos corte Aquí hay más gente Y ya saldríamos Como no quiero estar Creo que llevamos una poción Si llevamos cinco pociones Como no quiero estar De vueltas a casa Vamos a hacerlo De esta manera O sea Protección Dos veces No ha fallado Ahora ya era normal Que fallara Ahí lo tenemos Y Y Debilitado Vale Nivel siete Y debería aprender Un ataque Vale Perfecto Salimos Y volvemos otra vez A la ruta Número uno Vamos a ver Si llegamos al siguiente pueblo Aquí tenemos Chargy City Y aquí llegamos Con un reportero Como veis La historia es impresionante Es muy pero que muy buena Tiene historia Flipante Y al principio Pues nos va explicando Que tenemos que conseguir Las ocho medallas Y después Enfrentarnos Hacia el campeón De la liga Entonces Está entrevistando Y dice ¿Tú ahora Estás planificando Para acceder Hacia el reto? Si yo actualmente Bueno Creo que actualmente No es actualmente O si O es un fall friend No lo se Vale Yo actualmente Ya igual Estaba O que en el Vale Estaba de camino Al primer gimnasio Para intentar Obtener esa Primera medalla Pero Conjunto Yo y mi ratata Somos O vamos a ser Los mejores Tot de tot No se yo Con un ratata Si estaremos Vale Ahora nosotros Nos va a entrevistar También Si lo vamos a decir De que si Y seguramente Pues habrá que echar Un combate O no 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 nos han dicho nada Han desaparecido Hemos dicho que si Han desaparecido Vale Pues estamos en una nueva ciudad Me gustaría El centro Pokémon Como veis Gráficos distintos Y las casas Son Super raras Este es el centro Pokémon Creo que si Vamos a verlo Porque me gustaría Ver el mapeado Como he dicho No, no hay mapeado aquí No, no vemos El mapa El mapa Estaba en la casa Ay, me gustaría Verlo Para que lo veáis Vosotros Me gustaría Verlo Aquí nos van a explicar Un poco Así que Ahí lo tenemos Mapa No tenemos Pokémon Turting Mochila Smartphone A lo mejor está aquí Vale Vamos allá No tenemos el mapa Pero como he dicho Es muy interesante El mapa estaba En nuestra casa Si no recuerdo mal Y era muy interesante Ya que podíamos Ver todo Ver la parte De la región Aquí no puedo usar El móvil Así que nada Y ya se podría acceder Hacia el evento Que hay en esa zona Por aquí no nos dejarán pasar Entonces yo digo Que habrá que hacer aquí algo Se supone Se supone Y esto ya es el primer líder Del gimnasio Aquí nos van a explicar Lo que necesitamos Que son las 8 medallas Sin batir al líder Y después al campeón Vale Este usa Vamos a ver Teletransporte Vamos a teletransportarnos Y esto es como una máquina Vale Aquí accedemos directamente Hacia el primer gimnasio Creo que eran de tipo Eléctrico Eléctrico Debiliten Bueno Voy a intentarlo Como he dicho ¿Para qué? Para ver si volvemos a la casa O si no Pues volveremos a A nuestro propio centro Pokémon Aprende a absorber Bueno Ya que estamos Aquí hay más gente Para combatir No Ya que estamos Vamos a intentar Ganar la medalla El primer gimnasio Aquí en la review Así que Lleva dos Pokémon Un Joltik Vamos a absorber No nos hace nada Tackle Tackle Debilitado Continuamos Pachitirisu Y Vamos a usar la poción Vamos a usar la poción Porque ya que Es gracioso la verdad Ya que está Vamos a intentar ganarla Ahí está Ganamos la primera medalla De gimnasio aquí En la review Es súper gracioso La verdad No sé si será tan rápido Espero que no Espero que no Porque esto Esto es un cachondio Esto es la primera vez Que lo veo yo Ganar tan fácilmente Una medalla Y encima todo En una review Yo creo que lo vamos a dejar Por aquí O si no Vamos a intentar Como he dicho Perder Y a ver si Bueno Vamos a volver a casa Mejor Y ya está Pero es muy gracioso Todo esto Porque no me esperaba Para nada Ganar así La primera medalla Tan rápido A ver Vamos a entrar Al bosque Otra vez A ver Taque arena Subimos a nivel 11 Vamos a entrar al bosque Que está por aquí Hay que tener Hay que tener Vista Porque a veces No nos damos cuenta Y volvemos a la casa Vamos a entrar Y lo que vamos a hacer es Ver el mapa Que creo que Es que Estoy yo confundido O han cambiado las cosas No sé No lo tenemos tampoco aquí Supongo que No lo darán después O cuando tengamos vuelo Ya obviamente Se podrá ver Pero bueno No sé Estaré confundido Pero me suena De verlo Pues será A lo mejor Una versión pasada O estaré equivocado Vale pues Espero que os haya gustado Ya sabéis que Como siempre Pues podéis apoyar Con un pedacito De like Y bueno pues Espero que os guste Está completo 8 medallas Y un postgame Flipante Me da muchísimas ganas De hacer serie Así que Posiblemente Las votaciones La ponga Ponga este juego Aunque esté en inglés Intentaré No sé Intentaré traducir Así las palabras Más importantes Más o menos Para que os sacáis Esa idea Y no os perdáis Pero bueno Pues lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Podéis apoyar Con un pedazo De like Y si no Podéis darle al botón De suscribirse Ya sabéis Y un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós